Compañeros, últimos instantes de la alfa Al menos para mi, seguramente cuando estéis viendo Este video ya habrá terminado Pero yo no puedo acabar sin probar Una última cosa, quiero ver Que tal funciona la mejor racha De todo el juego El artillero de helicóptero, según he visto Revienta muchísimo, así que nuestro objetivo Además de utilizarlo por primera vez Va a ser intentar sacarnos la mejor partida Que hayamos hecho hasta ahora, antes de finalizar Con esta alfa, que por cierto Insisto, me quedan muy pocos minutos, con lo cual alfa Date prisa, con que arma Con el AK-74, sea lo suyo No, es la mejor del juego No, quiero probar la M16, así que ponemos Cómodos, porque empezamos Bueno amigos, parece que por una vez en la vida nos sonríe La suerte, nos toca el mapa de satélite El mapa donde mejor van a funcionar Las rachas, siempre y cuando alfa pues aprendas A disparar amigo, porque si no, no te vas a sacar aquí Nada compañero, importante dato ese Ojo, esa M16 Como va en esas distancias, mamma mía Señor, o sea, que maravilla Me gusta mucho una cosa de esta alfa y es que me siento Muy cómodo con cualquier arma que juegue La verdad, o sea, todas tienen ahí Su puntito, todas van guay Dentro de lo que es Madre mía, madre mía, madre mía, y tan guay Lo que me acabo de hacer aquí, chaval Madre mía de mi vida Vaya pillada de respawn O sea, vale, sin comentarios Según lo digo, según pasa ¿Vale? ¡No! Vale, buena, 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 buena Tenemos el UAV Ok, esto es la carrera por intentar ciclar Por lo menos, por lo menos Mínimo Una vez todas las rachas en esta partida Otro más que cae por ahí Bastante fácil Recargamos Qué bien vale M16 Qué bien van las armas A veces se compensa un poquito Con el tema del lag compensation Que eso es un poco una liada Madre de Dios Lo que viene alfa Tampoco te calienten mucho, amigo Vale, ese por ahí Easy kill, easy kill Racha de 7 Controlando bastante bien Vamos a pillar alguna que otra chapita Para tener ahí No sé, alguna Algún que otro punto extra Vale Madre mía Si buscáis la cabeza con esto, señores Madre mía Si buscáis la cabeza con esto, amigos Que... ¡No! Me alejo es una spas Qué buena jugada Qué buena jugada Vaya racha Vaya racha para empezar Otro más Pero por favor Si es que no me deja ni recargar ¿Qué está pasando? Tenemos ya el primer helicóptero Madre de Dios No me han dejado ni recargar Pero qué pasa, amigos Y confirmamos las gestas Las bajas Perfecto Parece que tenemos gente Siguiendonos y disparándonos Si son suscriptores Un fuerte abrazo Aunque por favor No disparéis mucho Dejadme Dejadme pasar Dejadme pasar Vale Helicóptero Hazlo tuyo, amigo Los tienes todos en la zona Madre mía Es que encima tocan en En la zona abierta Pero aquí supone que hay alguien ¿No? Según el UAV Me cago en todo Me cago en todo Si me llegas a ir eso El UAV me ha jugado Una muy mala pasada Aún así le he conseguido Meter el turn on Pero no ha sido suficiente No hay problema Porque la racha inicial Ha sido sencillamente bestial Parece que se ha colado Por aquí El enemigo A ver ese UAV Que me lo marque Aquí estamos Así que tú, eh, amigo Así que eras tú aquí Liándola un poquito Tengo otro tío aquí arriba Vale No cargamos sin ningún problema Qué bonita Esa doble ahí enlazada Dentro del mismo cargador Dime que me lo cargo también ¿Cómo va la M? Madre mía, amigo No estudia de suerte Con la espada ese macho Madre mía Vaya dos liadas Que le hemos pegado A ese buen hombre La de antes Y la de ahora Ese napalm Que no sé si es aliado, eh No me la voy a jugar mucho Le saltan al compañero Lo revientan Y tenemos, chicos La racha más alta Nada más casi Empezar la partida Vamos a ello Vaya barbaridad, señores Y que comience el show Si no me la rompen Vamos allá Cuidado con las unas Que se pueden cubrir Bastante fácil Por aquí por el medio Otro ¿Cómo revienta esto, chaval? ¿Cómo revienta esto, niño? Aquí tumbados Campeando Da igual Porque espío el respawn Y otro que va por ahí Por favor ¿Cómo va esto? Salen de respawn No hay protección de respawn ¡Lol! Te quiero, Treyarch Te quiero mucho ¿Dónde están? Aquí sale Y otro más Vamos Madre mía Ese respawn ahí ¡Qué fijo! Mirad la feed Mirad lo que estamos haciendo ¿Cómo revienta esta racha? Tiene que cambiar el respawn Ya me va a empezar a tocar A salir ¿Eh? No, no No sale por dónde estoy ¿Dónde están? ¿Dónde están? No veo a nadie No veo a nadie en el minimapa O sea, en el mapa No veo a nadie, chavales No veo a nadie Tiene que estar por ahí al fondo Seguro, ahí estamos Por ahí salen Son todos hit markers No tenemos visual No sé si puede aumentar La velocidad de esto Vamos Ahí estamos pillando respawn De nuevo Madre mía De mi vida Con el artillero Salen por aquí Según salen se va Y otra más Y llegamos la feed Con nuestro nombre ¿Cómo revienta esto, señores? ¡Qué barbaridad! ¡Qué racha! ¿Qué es esto? ¡Me encanta! ¡Por favor! ¡Vuelve las rachas destructivas! ¡Otra vez! ¡Pero qué acaba de pasar, amigos! Y tenemos UAV ¡No, no, 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 amigo, no! ¡No me vas a matar! Metemos el UAV Y continuamos la racha Porque podemos enlazar El siguiente helicóptero Y en breve se acabará El cooldown de la racha más tocha No sé ni cuánto llevo Ni tampoco es que lo quiera ver Tengo el headditch, amigo Ahí lo tienes muy complicado Tienes que hacerlo muy bien Y otro que por ahí Vale, perfecto Racha de 8 Vamos a ello Alguien más, alguien más Allá arriba Tenemos a gente Entran los disparos No conseguimos ninguna kill Cuidado que no cambia respawn Y me van a salir por esta zona No salen por el frente Vale, marcamos ahí Qué pena que se me escapa Se me va a escapar todo el mundo Porque mi suerte es increíble Damos a todos Y no matamos a nadie A ese sí A ese sí Sí, sí, sí Que le matamos bastante bien Vale, estoy muy metido en el respawn, eh O sea, que silencio El enemigo aquí Si es que Hay cosas que se sabe Tengo mucha de la espalda, eh Bueno, pero para espalda Esa que he pillado Madre mía de mi vida, señores Qué está ocurriendo en esta partida No lo sé Me quedan cuatro minutos Espero que no lleguemos al límite de puntuación Dejadme matar, por favor Dejadme matar Por favor, os lo pido Que puedo enlazar otro helicotero más El tocho no sé si va a dar tiempo Pero el cobra normal Yo creo que sí Y no sé si va a dar tiempo No por la racha en sí Sino por lo que han metido esto Del tema de los cooldowns Que yo de verdad Que es que no Que es que no No, no, no comprendo Vale Easy kill Vas a ir un tío por el fondo En tres Dos Uno No sale Me da vergüenza Prefiero seguir campeando No pasa nada ¡No! ¡Me hagas eso! Madre mía Ese haciendo La tortuga Tío ¿Qué haces? Ahí metido Haciendo la oruguilla ¿Y tú qué? ¿Que querías matar a mi aliado? No, hombre, no Eso no se hace, amigo Eso no se hace A mi aliado Solamente le puedo matar yo Ese tío está disparando Bueno, bueno Yo no sé qué está pasando Ese tío se acaba de matar A mi aliado Con Madre mía La M16 Que también funciona bien A esa distancia Bueno, yo después de esto Ya me voy de aquí, chicos Apagamos la play Que por hoy lo hemos hecho todo Madre de mi vida Cuidado con el RC Vale, el RC Tenemos otra vez el helicóptero Este es un enemigo Que no sé cómo se... Que se me cuela Que se me cuela Tiramos el helicóptero Tiramos el UAV Aún me sigue quedando Cargador de sobra Por si viene más Vale, ahora sí, recargamos Sin prisa Easy Te quiero easy, bro Madre mía Gracias, helicóptero Tengo un tío por aquí todavía Tengo un tío por aquí todavía ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No lo sé, no lo sé Vamos Madre mía, otra vez Ese hombre Es una tortuga, eh O sea, está jugando todo el rato Tumbado en el suelo Toda la partida tumbado en el suelo Y otra racha de 10 Y otro que... Ven, sal de aquí ¡No! ¡Wow! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ha puesto nervioso ese hombre Se ha puesto muy nervioso ¿Dónde estáis? Venga, que me da tiempo Alazar otra Me, me, me quedo pillado Por la piedra Es impresionante La vida a veces Es muy increíble Venga, que me da tiempo Alazar otra Helicóptero, aza algo Mata Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Como me dé tiempo Yo me caigo para atrás, eh Vamos Déjame, déjame Si tengo ya la barra rellena ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me deja? Tengo la barra completa, chicos Tengo la barra llena Y no me lo dan Me, me, me salen por aquí Les he visto, les he visto Vale Easy kill Easy, easy, easy ¿Por qué no me dejan, chavales? ¿Por qué no me dejan? Ahí está Ahí está Hemos sacado doble racha alta Dos veces la racha más alta de todo el juego Ya está Y así lo hacemos nosotros Ese que se queda FK Porque dice ¿Para qué? ¿Para qué voy a seguir jugando? Si está Alpha en la partida ¿Para qué? 76 a 4 Y oficialmente, amigos Os doy la bienvenida A mi mejor partida En la Alpha De Call of Duty Black Ops Call of War Creo que no existe mejor manera De despedir esta Alpha La cual van a cerrar prácticamente ya Espero que os haya encantado este vídeo Suscribíos si aún no lo estáis Dejad un buen me gusta Y mañana mismo Estamos de vuelta en el canal Con mi opinión Sobre Black Ops Call of War En su versión Alpha Madre mía de mi vida Que nos hemos hecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!